Pues en Manielga se ha convertido en una de las sensaciones, no solo del guijuelo, sino también de segunda B. Y eso que comenzaste la temporada, pues bueno, fuera del equipo, sin entrar en las convocatorias. ¿Cómo es pasar de la nada al todo? Bueno, sí, el principio de temporada fue difícil, porque claro, estás trabajando, es que no estás entrando en equipo, que cuesta contar contigo, pero bueno, tienes que intentar convencer al míster, trabajar duro y cuando te da la oportunidad, pues aprovecharla y si es con goles, mejor. Además, se te ha visto como un delantero muy completo, que ofrece muchas versiones al equipo y lo estás demostrando además con goles, que es lo que al fin y al cabo un delantero quiere. Bueno, yo siempre he sido, imagínate, un delantero, trabajador, luego pienso que si todo va bien, te llega la recompensa de llegar con goles, asistencias y todo lo demás para ayudar al equipo. Hay competencia en el equipo, es duro, se ve con muchos compañeros que juegan, no sé, suenan, están con tarjetas, salen y les cuesta volver a entrar. Sí, claro, todos aquí valimos mucho en el equipo y lo estamos demostrando, el equipo está arriba y venimos de los delanteros. Yo conocía, por ejemplo, a Carreño, que había coincidido con él y sabía que me iba a costar mucho entrar al equipo. Incluso ahí en Zaragoza habíamos jugado dos juntos y nos entendíamos bien, la verdad. En el plano personal fenomenal, en el colectivo, mejor y posible también, el equipo va a cerrar este año 2014 en playoff. No sé si también tenemos que decir que el objetivo sigue siendo la permanencia o se puede mirar un poquito más arriba. Sí, siempre se puede soñar, pero nosotros desde un principio hemos pensado que el objetivo principal ha sido la permanencia, como viene siendo siempre eso. Y después ya, si llegamos a partir de los 46 puntos, como dice el míste, pues luego piensan ser más arriba. Pero bueno, sería bonito en el mes de mayo repetir, en tu caso no, porque el juego no estaba ese año pasado, repetir playoff y luchar, oye, por algo más. Sí, sería algo muy grande y sabemos que la afición tiene mucha ilusión para conseguir este objetivo. Todo delantero siempre, bueno, no sé si es cuestión de algo, se pone una cifra de cosas en la temporada. ¿Te atreves a dar una cifra tuya en el mes de mayo que luego les puedes llevar? Nada, nunca suelo dar muchas cifras, no sé, nada, no lo veo. De momento yo creo ir sumando y partido a partido. Pues ya sabes, estamos con el increíble, que bueno, poquito a poco se ha hecho un hueco entre los mejores nueves de segunda B. Y que siga la fiesta.